Ellos nos proponían un monto de 165.000 pesos, lo cual a nosotros nos pareció que no nos alcanza y creemos, seguimos pensando lo mismo, para la vivienda, que no hay vivienda en La Boca, como nos corresponde a nosotros en el barrio de La Boca, porque somos vecinos de La Boca y el convenio está hecho para nosotros, vecinos de La Boca. Un monto de 165.000 pesos no alcanza para nada. Bueno, llegamos a un monto, un tope de 200.000 pesos. El mismo crédito lo van a extender un poco más para nosotros, por una excepción. Lo hace el IBC, las mismas cuotas lo van a ver con el ingreso del grupo familiar, el recibo de sueldo, y las cuotas son de 30 años. Estamos en un hotel que nos van a abonar desarrollo social, hasta ahora lo está abonando el IBC, hasta el lunes tenemos pago, tenemos que tramitar el lunes un subsidio de 1.200 pesos para volver a alquilar en hoteles, lo cual ya le dijimos que no nos alcanza, porque a ellos le cobran 25 pesos por día, entonces a nosotros no nos van a cobrar menos, si ellos que son el IBC le cobran ese monto, nosotros menos no nos van a hacer. Entonces ellos se comprometieron también a solventar los gastos que falten para llegar al monto que tenemos que tener para alquilar en un hotel. Nos dieron un plazo de 90 días para hacer todo completo el tema de conseguir las viviendas, se comprometieron a acompañarnos, a ver viviendas, a hablar con los dueños, los propietarios, las inmobiliarias. También se comprometieron a ayudarnos en todo lo que puedan con desarrollo social. Nosotros necesitaríamos los documentos, que ya se lo dijimos, también van a hablar, ya hablaron. Más que eso no pudimos conseguir. Fijamos plazos para el otorgamiento de las soluciones habitacionales de cada uno de los grupos familiares, teniendo en cuenta la composición de cada grupo familiar y las posibilidades reales que tienen, digamos, porque en definitiva, tanto las diferencias de cada grupo familiar hacen a las necesidades en términos habitacionales. No es lo mismo un grupo de 3 personas que de 5 o hasta de 10, o de familias que se encuentran agrupadas en varios hogares, digamos. En particular en estos de La Boca, en esta gestión se firmó una operatoria particular, que es la 105, en donde específicamente para los vecinos del barrio de La Boca se dan créditos hipotecarios a tasas muy blandas, para que puedan ir migrando de los conventillos en los que viven a nuevas viviendas ya terminadas, en mejores condiciones, obviamente. En esta gestión, en el año pasado solamente hemos otorgado alrededor de 35 y en lo que va de este año estamos en proceso de ejecución de unos 23 créditos más. En este año estamos en proceso de ejecución de las personas. ¡Gracias! 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 Gracias!